Y debo agregar que el presidente de México y su partido han insistido en que exageran quienes advierten de una caída en la inversión extranjera en el país y de un impacto económico negativo por la aprobación de la reforma judicial. Ya saludo aquí en nuestros estudios a mi invitado porque queremos hablar también de lo que opina el sector empresarial. Él es Humberto Martínez Cantú, él es presidente del Consejo Nacional Index. Humberto, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Con tal, yo, Gaby. Se han acercado a las autoridades, digamos, al gobierno de Claudia Sheinbaum para decirles cuáles son sus preocupaciones y si es el caso, ¿cuál es específicamente? Mira, específicamente, bueno, hay inquietud, como todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Hay inquietud de los inversionistas por venir al aumentado near-sharing, ¿verdad? Near-sharing que lo estamos... La atracción de inversiones desde otros lugares a México, cercanos a... Y básicamente lo hemos estado haciendo desde hace 55, 60 años. Ahorita es una novedad eso, ¿verdad? El término es nuevo, digamos, pero la tendencia. Exacto. Pero puede afectar la calidad crediticia de México con esta situación. Pero tenemos mucha confianza, ¿verdad? Hemos estado en contacto con la doctora y con el... Con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Así es. Y con el licenciado Ebrard y con Altagracia Gómez. El próximo secretario de Economía. Exacto. Para platicarles cuáles son nuestras necesidades que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues mira, que haya principalmente infraestructura, energía, agua y desarrollo de talento. Y es en eso que estamos trabajando. Pero estás como cambiándole el tema al gobierno. Me dices que les preocupa la reforma. ¿Qué les preocupa a ustedes? Exactamente se sentaron y le dijeron, mira, Marcelo Ebrard, esto es lo que nos dicen nuestros agremiados. Ajá. Bueno, volvemos a lo mismo. Es una inquietud bastante fuerte la que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Qué nos preocupa? Lo que nos preocupa a todo el mundo, de que no haya un crediticio fiable de México hacia la inversión extranjera. Ok. Eso es todo lo que... La confianza de que lleguen las inversiones. La confianza que teníamos de hace varios años para acá. Ajá. Y hemos traído muchas empresas a México. No es para que tengas una idea. Nosotros representamos el 40% de todas las exportaciones del país. Imagínate. Sí, en el 2023 exportamos, se exportó en total 559 mil dólares, millones de dólares. Y de esos, nosotros exportamos el 40%, 220 mil millones de dólares. No por nada, no es gratuita los dos pronunciamientos del embajador estadounidense en México, de Ken Salazar, en nombre de la comunidad de inversión, de inversionistas, de empresarios que han apostado por México con ladrillos y con empleos aquí creados. Pero a la misma vez, a la misma vez el gobierno entrante nos está dando, facilitándonos apoyos y nos está respaldando las inversiones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer ellos con una certeza jurídica para nosotros como empresarios, como inversionistas? O sea, por un lado, todo el mundo está diciendo que no funciona la reforma judicial. No, no todo el mundo, pero una gran parte de las cosas... Podería, ¿verdad? Un evento correspondiente a un evento en el que estuvo en Nueva York. Sí, así es. No obstante, ¿no te parece que todo este ruido se pudo haber evitado de haberse informado mejor a la comunidad empresarial? ¿Cómo venía? ¿Qué venía en esta reforma? Sí, hubo una falta de comunicación en ese aspecto. Pero volvemos a lo mismo. Él está apoyándonos. Lo vuelve a decir otra vez. Pero a ustedes o en términos generales, porque se trata de todo un país que depende de las inversiones y de inversiones nacionales y no solo extranjeras, claro. Sí, pero para que tenga... Vuelvo a repetir. Somos el 40% de todas las exportaciones del país. Entonces, tenemos que tener el apoyo porque si no, imagínate cómo vamos a estar. Claro. Entonces, ¿cómo calificas las expresiones de preocupación desde allá, desde Estados Unidos, de legisladores del U.S. Chamber of Commerce, que es el grupo empresarial privado más grande de Estados Unidos, en relación con esta reforma? ¿Qué les diría si estuvieras en un foro con ellos? Pues que tenemos que aceptar lo que nos están diciendo ahorita, de aceptar que vamos a tener fe y esperanza de que nos van a cumplir lo que están diciendo. Confianza. Confianza, confianza. Y te voy a decir una cosa. Conviene al gobierno mexicano hacerlo, porque si no, de otra manera, todos vamos a perder. Sí, eso... Ahí no tienen ni vuelta de hoja. No, no tienen ni vuelta de hoja. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Es un tema que no se acaba hoy, es un tema que hay que seguir. No, y vamos a seguir. Vamos a seguir. Tenemos nosotros la Convención Nacional la próxima semana en Mérida, y estamos invitando al gobierno. Bueno, van a estar ahí con nosotros algunas gentes del gobierno, de la cuestión de las aduanas, del Seguro Social. Van a estar ahí con nosotros y vamos a definir el plan estratégico de la industria maquilada de la exportación. Pues vamos a monitorearlo y vamos a reportarlo también. Por favor. Les agradezco. Muchas gracias. Él es Humberto Martínez Cantú, presidente del Consejo Nacional Index. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.